Con buena actitud y energía positiva damos inicio al contenido de hoy en Trejerez, gracias a todos los que se conectan a esta hora de 7 hasta las 7 y 55 de la noche. Estamos aquí como siempre variado, informativo e entretenido. Fuera del aire yo decía, pero si Jessica Pereira, la presentadora venezolana que está radicada en República Dominicana, se pone estos shorts así y quizás más cortos, tiene un tatuaje aquí y hace entrevistas a políticos. Mírenla ahí a Jessica, ¿por qué yo no me lo puedo poner? Claro que sí, y más cuando hay actitud, seguridad. Yo creo que todas las mujeres deberíamos tener esa actitud y esa seguridad que tiene Jessica Pereira, porque es una mujer hermosísima, pero aparte de todo preparada. Ahí estamos viendo un recuento de fotos y miren que si a mí me gustaran las mujeres, Jessica Pereira fuera una candidata, y yo creo que nada más no me pasa a mí, porque hay muchas mujeres que he escuchado que se encuentran a Jessica Pereira muy bonita. ¿Qué tal el look? En el día de hoy, gracias a Blanco y más fresquecita así con este shortcito, viene en el día de hoy, gracias a todos por la sintonía y un saludo especial para Jessica Pereira que tiene un canal de YouTube con entrevistas sumamente picantes. Ella le ha denominado sin tabú. Oye, oye Ángel, ojalá Jessica que me entrevistara, y si me pide un besito... No, 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 ey, ¿qué fue? Así damos inicio al contenido de hoy en Tres Jerez.